Amigos graduados de la Universidad del Magdalena, los saludan Abraham David Hernández Gutiérrez y Roberto Barón. Juntos participaremos en la elección de representantes ante el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. Desde el Consejo Académico hemos venido trabajando por el mejoramiento de las condiciones de nuestra comunidad universitaria, la flexibilización del semestre académico y la reducción de matrículas en este periodo académico. También estamos interesados en contribuir al crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad graduada de la universidad. Sí, vamos a incentivar la creación de la Casa Graduados de la Universidad del Magdalena para poder generar espacios de participación, de conversatorios de experiencia, compartir y conferencias y capacitaciones que nos ayuden a madurar y a crecer como universidad junto con ustedes los graduados que hacen parte y vivenciar esta vida universitaria. También vamos a generar esos espacios de capacitación donde podamos compartir y generar, abarcar esas necesidades de ustedes como graduados. Queremos que a través de estos mecanismos de participación ustedes se inserten más en el proceso institucional de nuestra universidad. Los invitamos para que nos acompañen en la escogencia de su representante al Consejo Superior de la Universidad del Magdalena en representación de sus graduados. Cero dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!